Bueno, vamos a empezar el año jugando Fall Guys Apenas estoy comenzando esta tercera temporada creo y pues nada a ver qué tal qué tal me va en este bonito desmadre con un traje que regalaron para estas navidades así que esto es cuando empecé mi bonita pc ya la estoy desempolvando un poquito y a ver qué tal qué tal me va en este desmadre una media hora que trate de acortar en minutos 10 minutitos de Fall Guys a ver qué tal qué tal es este desmadre sinceramente la primera vez que entro porque prácticamente ya hicieron varios cambios entonces sinceramente algunas cosas son bastante nuevas para mí ok a la madre no 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 Espera, no Mientras No, 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 ¿por qué? Ah, ya entendí no que idiota no puede ser no vientos 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 si puedo si puedo si puedo no se puede no que pendejo no puede ser maldita sea alturas de vértigo que pendejo no 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 ¡Gracias! ¡Ay, que voy a irse! ¡Diablo duelo! ¡Diablo! 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 ¡Pendejo! Galería de trompazos, a la madre Se ve perro Bueno, no sé qué iba a caer Pendejo Ah, ya gané, ya gané, ya gané, ya gané, chingón Se ve perro No, 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 no Vientos, 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 vientos Vientos ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Ay, güey! ¡Cabrón, cabrón, 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 cabrón! ¡Ah, no puede ser! Malita sea. Carrear en la tundra. A ver qué tal está esta madre. Ah, sí, es el que ya... el que no pude hacer atornado. Sí, es cierto. A ver qué tal. Otra vez. Una ciudad pobre. ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Ay, qué bueno! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Sigue haciendo esas pendejadas. ¡Ah! ¡Chingada madre! ¡Buenas gracias! ¡Sí! ¡Ah! 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 Otra vez, un némesis por esa temporada. No son difícil, tengo que pasarlo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.